Queridos padres de familia, docentes y alumnos, antes que ser una institución educativa somos una familia y como tal permaneceremos juntos. Si no es físicamente por ahora, más tarde estaremos unidos en un solo corazón y cuando ya podamos vernos de nuevo nos cundiremos en un gran abrazo. Bendiciones para todos. Chicos, empezamos de nuevo. Es el momento de mostrarnos que somos capaces de sobreponernos a cualquier obstáculo. Por difícil que esto parezca o por incierto que sea cada día, al final triunfaremos con una gran sonrisa y terminaremos con una gran alegría en nuestro corazón. Bueno muchachos, es difícil estar tanto tiempo encerrado, pero pues al igual que ustedes nosotros también estamos pasando por esta difícil situación, pero en este momento lo más importante es estar unidos en familia y no perder la esperanza. Somos pasajeros en el tren de la vida. Aunque no tenemos nuestro destino comprado, sí podemos hacerle el quite a las adversidades, por difíciles que parezcan. El día de mañana queremos vernos que fue un difícil sueño, pero no levantaremos y veremos un nuevo amanecer. Se les quiere mucho. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Lo importante es no dejar de pensar positivo, porque así todo es posible. Después de la tormenta vendrá la calma, pero por ahora quédense en sus casitas disfrutando estos momentos tan importantes con sus hermanos, tíos, abuelitos y padres. Cuiden a sus familias, muchachos. Las pruebas de la vida no vienen con instrucciones y hoy nos ha tocado a todos enfrentarnos a esta dura experiencia, a este desafío. Y como cuando hacemos los desafíos en el colegio, donde todos los equipos se esperan por salir campeón, hoy ustedes son los líderes de este gran desafío y todos como un gran equipo saldremos campeones. Hola muchachos, mi nombre es Andrea Gisela Perdomo del Basto, soy la nueva docente. Aún no hemos tenido la oportunidad de conocernos, pero debo decirles que ya me siento parte de esta bonita familia Indenaje. Y mi apoyo y fuerza está con ustedes y con cada una de las bonitas familias. Espero verlos muy pronto y a todos les deseo de corazón que las cosas estén bien al interior de cada uno de sus hogares. Bendiciones. Los felicito a todos porque se han comportado de excelente manera, acatando las precauciones y permaneciendo en sus casitas. Disfruten cada día chicos, disfruten del verde del campo y del olor de la naturaleza. Ustedes son privilegiados porque se encuentran en una zona que no es tan contaminada y eso es importante. Sigan así y aprovechen este tiempo de receso para reflexionar, para compartir con sus familias, para ser más unidos y para ser mejores personas. Y recuerden siempre vivir bonito. Muchachos, un saludo muy cordial para todos ustedes. Tengan en cuenta que ustedes son la razón más especial, más importante de nuestra gran familia Indenaje. Y de la misma manera les deseo y les mando un saludo muy especial desde el fondo del corazón. Esperando que el Todopoderoso llene de bendiciones a sus familias y que más adelante cuando nos encontremos podamos gritar, saltar, jugar, darnos un abrazo fuerte porque hemos salido de este momento tan duro para todos. Es mi deseo de verdad, bendecirlos y que estén muy felices en familia. He grabado un tema musical que ha sonado por ahí en las redes. Yo le hice una adaptación en cuanto a la letra para que la cantemos, nos la aprendamos y la cantemos con la familia y la tengamos como un himno para pasar esta cuarentena. Espero que les guste. Días tristes, nos cuesta estar muy solos. Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos. Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Meses grises, de esta crisis aún no hemos salido y al mirar por la ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos empujando al mismo sitio solo queda un poco más. Meses grises, de esta crisis aún no hemos salido. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar, mientras tanto disfrutemos nuestro hogar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes, confiar más en la gente y ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. De esta crisis aún no hemos salido y al mirar por la ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos empujando al mismo sitio solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar, volveremos al colegio, ya verás. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Y después de pasar la cuarentena, habremos hecho un puente que aún irá. Mi puerta al empezar la primavera, y la tuya que el verano me traerá. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar, volveremos a encontrarnos de verdad. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos.